¡Hola Pika! Mi nombre es Lucero Gallardo Zurita, pero me conocen como Gokuchita Sama Saiyan. Soy cosplayer internacional y pues el día de hoy les hablaré el tema del cosplay en Bolivia. El mundo del cosplay es muy amplio, donde el cual requiere creatividad, requiere sobre todo paciencia, donde el cual puede ser Freaky, que significa una pasión por un personaje, más que todo de una serie muy adentrada. También puede ser Otaku, que le gusta la cultura anime japonés, el K-Pop, Jerry Pop. También un poquitito de lo que es el Geek, donde el cual está Marvel, DC, también alguna que otra película antigua como Star Wars, los Gremlins, el Señor de los Anillos, todos esos personajes. Y los juegos también. El cosplayer es una persona que se disfraza de un personaje y se siente dentro de él, porque está interpretando. Desde el maquillaje, las pelucas, el pintado de uñas, los accesorios, el maquillaje en especial, sobre todo si es artístico, ya que requiere hasta de algunos implantes, etcétera, etcétera. Como Gokuchita, Samasayan, ¿de dónde viene? Es una mezcla de Goku, por mi pasión y amor a lo que es Dragon Ball, ya que como directora también del club de fans, aquí en Bolivia, pues me siento muy orgullosa de formar parte, y Chita, que significa Jukuchita, que es como una Goku ratón pequeño. Es una mezcla que mi abuelita siempre me decía, eres mi Jukuchita. Me siento muy feliz de ser cosplayer. Al principio fue muy difícil para mí, ya que todos me veían como un bicho raro, pero después dije, ah, no dependo de la gente, sino de mi pasión, mi amor por el cosplay. Y gracias a ello, ahora soy cosplayer internacional. Representé a Bolivia con el cosplay de Lux de Leaf of Legends. Me siento muy orgullosa de haber usado ese traje, ya que se usó la goma EVA, la pintura en aerosol, un poco de lo que es el cartón para dar la forma de la armadura. La cuestión es la creatividad. He concursado justamente con Rusia, Ucrania, Colombia, Ecuador y El Salvador también. Ha sido una competencia muy ruda. Pues yo llegué el primer lugar con todo el orgullo de ser boliviana. Muchas veces he sentido el bullying, sí, en época de colegio, pero dije, ¿para qué hacerles caso? Prefiero vivir mi vida, mi pasión y estar con la gente que le guste, lo que a mí me encanta, me fascina, me apasiona. Actualmente en la universidad yo estudio la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas y me siento feliz. Mi tesis va a ser justamente relacionada a esto de la propiedad intelectual y derechos de autor de los cosplayers y los cosmakers. El cosplayer es una nueva rama que debería tomarse en cuenta para la parte de los artistas, ya que también los cosmakers, que son personas que crean un traje desde cero, se puede inventar un personaje. Y los derechos de autor, porque estás creando un personaje desde cero y tratas de que te estén plagiando, porque el plagio es muy común en nuestro país. Yo le deseo a mi hija que ella tiene muchos proyectos, pero siempre, siempre, no cambies. Sigue con esa mística, mi amor, porque eso te hace gran. Me amo. Felicidades. El mensaje que quiero dar a todas las personas que quieren entrar al mundo del cosplay, que no se sientan mal y sobre todo si quieren ser cosmakers, que registren a lo que es la propiedad intelectual, ya que es un trabajo donde el cual uno está representando su imaginación. Y ya saben, los triunfos y fracasos dependen de cada uno de nosotros. ¡Chau, pica! ¡Suscríbete al canal!